En el aeropuerto la tragedia se escuchaba Ardiendo calla un avión cargado de marihuana La gente de aquel lugar muy rápido se acercaba A ver qué estaba pasando cuando el avión se quemaba Solo encontraron tres cuerpos que ya sin vida se hallaban Había billetes tirados de diferentes valores Y pacas de hierba mala que quemaron a montones Pero en cambio los niñetes se fueron por los milones La policía levantó aquellos cuerpos sin vida La gente se preguntaba de dónde procedería Pero nadie sabía nada o por lo menos fingía Ya con esta menestino de la república entera Y aquí los contrabandistas se encuentran por donde quiera Por la montaña, su valle, por aire y por carretera